Muchas gracias, señor presidente. Quiero empezar saludando al presidente y a los miembros de la Asociación de Víctimas del Terrorismo de ETA en Navarra, que están en la tribuna. Bienvenidos a este Senado. Hace un par de meses el colectivo de presos de ETA, ya se ha dicho aquí, pero yo lo quiero repetir. Colocó un contenedor que simulaba una celda de prisión en el centro de Pamplona. En la pantomima denigrante que estaban haciendo, querían trasladar a la sociedad el presunto sufrimiento de los presos de ETA en las cárceles españolas. En ese desvergonzado teatrillo, los presos hablaban de los kilómetros que tienen que hacer sus familias para ir a verlos a las cárceles. A esto, ante esto, cualquier demócrata podría añadir que en vez de una celda se les podía haber ocurrido colocar un féretro para ver qué tal están los asesinados por ETA en los cementerios y las familias que tienen que ir a verles y a ponerles flores allí. Y estos días pasados, también se ha dicho aquí, muy acertadamente, hizo cuarenta años que ETA desterrajó cinco disparos a Jesús Ulayar en su Echarri Aranaz natal. Fueron cinco tiros a bocajarro cuando salía de casa con su hijo delante. A mí no se me ocurre una mayor atrocidad. Y hace un tiempo, cuando una petición que se hizo de colocar una placa, un monolito allí en Echarri Aranaz para homenajear al señor Ulayar, cosa ciertamente normal, el alcalde de Echarri, de Bildu, lo que hizo es colocar allí donde cayó muerto los contenedores de basura del municipio que todavía están ahí. Por eso, porque en Navarra, que es lo que yo más conozco, no hay ahora libertad. En algunos lugares no hay ahora libertad para presentarse en listas electorales, por ejemplo, por mi partido, por UPN, porque la gente tiene miedo y porque a los terroristas se les trata como a héroes y a las víctimas como estorbos. Por eso es fundamental que estas iniciativas se debatan aquí. No hay más que ver lo que está haciendo el Gobierno de Navarra en algunas ocasiones, que arrincona hoy a las víctimas de ETA en Navarra. Y termino, señor presidente, lo que tenemos que hacer es seguir trabajando hoy y ahora más que nunca en el relato, para que no se blanquee a los terroristas y que las cosas se cuenten como de verdad ocurrieron y que haya vencedores, que son las víctimas y vencidos por el Estado de Derecho, que son los ETA. Por todo ello, votaré a favor. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, senador Llán Guas.